un vídeo de una textura u textura mod se podría decir que nos quita nos hace parecer el minecraft poké edition como la interfaz de pc bueno este modo hace que no aparezcan los botones de movilidad así que bueno gente pues este mod y textura está muy chulo te lo recomiendo descargar ya que es demasiado épico así que bueno gente en el link de la descripción les dejaré minecraft versión oficial el block launcher actualizado y el el mod así que bueno gente para instalarlo tenemos que darle en la herramienta paquete de texturas el mod tiene un nombre muy raro pero no solamente no era el ninja busca la carpeta donde está descargado el mod yo por ejemplo lo tengo en download bueno yo ahora aquí bueno aquí yo tengo bueno escogemos la textura y listo gente quiero decir que este mod es demasiado épico no da ningún tipo de lag y no me da lag a mí aunque esté grabando vaya así que bueno gente espero que te haya gustado el vídeo dale like al vídeo si te gustó si te sirvió el mod y te encantó así que bueno gente comenta el vídeo dale like suscríbete al canal si no lo estás y compártelo con tus amigos para que vean este grandioso mod así que bueno gente sin nada más que decir chau chau y chau 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 ch